Creo que la mayoría tenemos algunas dudas y preguntas sobre lo que puede pasar en el siguiente nivel de Doors que ya tenemos un video de un fangame que la verdad está buenardo y recomiendo probarlo pero en el juego original hay muchas pero muchas dudas así que empecemos con los misterios sin resolver de Doors Black Shadow, como ya todos sabemos Shadow, Window y Highway Jack son entidades los cuales su probabilidad de salir es de una de 2000 partidas pero en parte de Shadow aún no sabemos en sí cuál es su verdadera forma algunos dicen que puede ser una pequeña aparición de luz guía puede ser un pequeño adelanto de alguna nueva entidad en el piso 2 o tal vez nos encontraremos con él en futuras actualizaciones o bueno tal vez sea la típica historia de terror donde es un espíritu el cual nos estaba advirtiendo de no continuar la travesía en el hotel ¿Habrá sido un antiguo trabajador o un antiguo huésped el cual no pudo escapar de este sitio? De igual manera, Window, la entidad que aparece en la ventana en una parte del lobby solo se ve sus ojos y dientes ¿Cómo será la verdadera forma real de esta entidad? La cual nos persigue en el hotel ya que es probable verla en las ventanas de las habitaciones pero desaparece al instante ¿Nos estará persiguiendo poco a poco para atraparnos? ¿Qué crees tú? Yo, ¿qué diablos? La biblioteca Ok, esto es curioso Casi la mayoría de las entidades tienen ojos o bueno, rastro de visión sea Rash, Ambush o SIG Pero, ¿por qué solo figura una entidad que no tiene visión, solo una boca está en la biblioteca? Aunque algunos pocos notaron unos pequeños huecos que posiblemente estaban allí sus ojos En sus versiones anteriores, donde tiene una cabeza más plana, se nota este pequeño detalle La habitación roja Ya hablamos de Black Shadow Toca hablar de Hallwell Jack El cual, Dios mío, da un pequeño jumpscare y también nos cambia el ambiente de la habitación tornándolo a uno rojo o como la mayoría lo conoce como la habitación de sangre Al inicio pensamos que tal vez fue un fallo del juego porque imagina que estás jugando normal y de la nada te sale una cara gigante y todo se vuelve diferente Eso daría para hacer un video de Creepypasta Algunos pensaban que al salir Hallwell Jack se cambiaría la dificultad o se spameaban más entidades de lo costumbre Bueno, ¿quién sabe? Hallwell Jack hace un poco más difícil el juego y según la wiki de Doors dicen que solo es un pequeño adelanto de lo que puede venir en el piso 2 Será más difícil, más creepy ¿Qué crees tú? Luzguía Esto recientemente lo pensé ayer que estábamos pasando el fangame donde en el jardín Luzguía nos hace mención que todo es un producto de su juego y que solo nos está poniendo a prueba pasando y esquivando entidades que por el momento no tenían todo su poder Si nos ponemos a pensar en el hotel nos da puntos por donde ir y recomendaciones para evitar entidades entonces todo lo que estamos jugando es un bucle para nuestro personaje que solo lo están usando de prueba Ok, es una teoría mía pero bueno ¿Tienes alguna teoría sobre los sucesos que pasa en el hotel? La historia y lore aún no están claras y los creadores piensan dar algunas pistas en nuevas actualizaciones Aunque una de las historias que he visto en YouTube y que se hizo muy viral es de una animación del canal GameTunes donde una pareja que estaba de vacaciones llega a un hotel el cual pensaron que todo iba a ser normal Lo curioso es que parecía estar abandonado pero de la nada parece una persona haciéndose pasar por el jefe del lugar le da una habitación a la pareja y aquí notamos que Glitch está detrás de todo esto atrapando a la chica y convirtiéndola en Ice y el chico convirtiéndolo en Sick Si quieren verlo completo el enlace estará en la descripción pero véanlo después de este video La estatua En casi la mayoría de las partidas llegamos a un jardín donde podremos descansar y no preocuparnos de que alguna entidad nos quiera atrapar pero si nos damos cuenta hay una estatua de lo que parece ser un ángel guardián del jardín o bueno por así por mientras le he llamado el cual no sabemos si posiblemente tendrá relevancia en el futuro puede que activemos algo en algún piso y este guardián nos pueda ayudar a derrotar algunas entidades o quien sabe y es el malo del juego Sick tendrá evoluciones esto me puse a pensar después que en la persecución vemos manos que nos quieren atrapar manos más grandes de lo común y que pasaría si es otra versión de Sick esto más lo pienso por el fangame que salió donde nos muestran un pequeño cambio de Sick en versión cuadrada pero en la puerta 150 una versión de Sick más grande algo inclusive que tendría relevancia con el Sick oculto en el lobby de Dors original por ahora será un misterio como será la imagen de esta entidad con varios ojos el crucifico en un video de cosas que eliminaron de Dors conté que hay dos objetos que no llegaron al estreno del juego el cual una de ellas es el crucifico recientemente se subió un video de cómo sería la función de este objeto el cual es capaz de atrapar o ahuyentar las entidades ¿te gustaría que este objeto aparezca en futuras actualizaciones? y bueno estos son los misterios o dudas que encontré de Dors si tienes algún nuevo misterio o curiosidad coméntalo en los comentarios para ir leyéndolo no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más Dios mío ya estaba acabando de editar este video y pusieron una nueva imagen sobre la actualización de Dors alerta roja nuevo impresionante adelanto no mostrar a nadie una nueva habitación en el hotel la enfermería puede verse un poco diferente cuando lo vean en el juego ya que puede cambiar algunas cosas posdata el número de la puerta es aleatorio no tiene nada que ver con alguna historia olore y la verdad sí está increíble en sí sabemos que las habitaciones de Dors son aleatorias así que ojalá en algún futuro hay un poco más de respuestas y sentido a las habitaciones de Dors y sepamos más de la historia de este juego recuerda que tenemos más videos sobre Dors en el canal como la peor y buena suerte en Dors y las cosas que odiamos en Dors también tutoriales y más videos variados en el canal principal gracias a los que son miembros del canal un abrazo y nos estaremos viendo en un nuevo video o posible directo así que nos vemos bye bye Dios mío Roblox ¿qué hiciste con las animaciones en las caras? ¿pero qué es esto? ¡Suscríbete al canal!